Nere, ay, 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 ay Lleva veinte días avasallando mi ciudad Todos oramos con las manos arriba y la cabeza agachada Los más viejos maldicen a voces cuando oyen de ti hablar Porque saben que eres grande y ellos viejos pa' luchar Ay, mira, pero yo en la frontera te voy a esperar Pa' pegarte un bocinazo a ver si te puedo echar pa' atrás Ay, mira, pero yo en la frontera te voy a esperar Pa' tirarte cuatro piedras porque ya no tengo na' Para tirarte cuatro piedras porque ya no tengo na' Para tirarte cuatro piedras porque ya no tengo na' Y yo soy de mi padre y de mi madre soy Vengo de donde me ha echado y no sé ni pa' dónde voy Yo soy, yo soy de mi padre y de mi madre soy Mi familia, mis raíces, mi gente y vienes tú y me echas Ay, 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 ay Y por la cuesta van subiendo 100 metralletas cargas, 20 coches militares, 50 camiones pa' descargar, pa' descargar, 20 sacón de trigo, pa' descargar, 50 mendrugos de pan, pa' descargar, 100 toneladas de muerte y enfermedad. Ay, 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 pa' descargar, 20 sacón de trigo, 50 mendrugos de pan, 100 toneladas de muerte y enfermedad. Ay, enfermedad, pero yo, en la frontera te voy a esperar, pa' pegarte un bocinazo a ver si te puedo echar pa' atrás. Ay, mira, pero yo, en la frontera te voy a esperar, pa' tirarte cuatro piedras porque ya no tengo na'. Para tirarte cuatro piedras porque ya no tengo na', na', na'. para tirarte cuatro piedras, porque ya no tengo.